muy bien aquí ya tengo mis 30 puntos bajos la siguiente que sería la tercera vuelta voy a subir con una cadena aquí está subo con una cadena y giro mi trabajo y vamos a realizar 5 medios puntos altos en el mismo lugar tomo hilo entra saca hebra y voy a pasar por dos nada más 2 tomo hebra y paso por los otros 2 va 1 2 3 4 5 ahí está la siguiente es un punto bajo en el siguiente espacio entonces entra saco hebra y paso por los 2 en el que sigue 5 en un mismo punto 1 1 3 4 5 no deja ver en el que sigue va a ser un punto bajo y así vamos a hacer hasta terminar ya aquí solamente me falta hacer el último pétalo o el último grupo de 5 eva 1 2 3 4 y 5 cerramos con una hebra larga no tengo tijeras bueno este cerramos con una hebra larga y es hora de formar la flor la pueden empezar del principio o del final no hay ningún problema y empiezan a enrollar tratando de que los pétalitos queden intercalados y cada que vayan poniendo una vuelta la van haciendo un poquito más grande ahí está lo que sigue vamos a utilizar una aguja lanera es también lo pueden hacer con el gancho pero es más fácil con la aguja lanera pasamos por aquí y solamente es cuestión de ir pasando nuestra aguja por las capas de la flor que nos formamos si hacen una cadena de 30 y utilizan una para subir les queda perfecto los pétalos si quieren hacerla más larga no hay ningún problema solamente respeten esa regla son 30 y usan una para subir o sea es una de 29 se podría decir y utilizaron una para subir eso es todo dan unas cuantas vueltecitas cerciorándose que todas las capas estén ahora sí la ubicamos en nuestra en nuestro monedero o lo que vayan a querer hacer miren aquí más o menos a esta altura las pegué entonces la colocan se cercioran que ahí sea la siguen pasando la nuda y le y la cortan como ahorita no encuentro mis tijeras la voy a dejar así y ya tenemos nuestra florecita en nuestro monedero muy sencilla muy fácil de hacer pierdanle miedo al gancho no pasa nada intenten nos vemos a la próxima bye